El libreto que han seguido por Víctor Muñoz a través de su cuenta de xarroba Big Moon Rom. Primero, debilitar a las Fuerzas Armadas. Salen generales, coroneles, afectan capacidad aérea y el transporte de tropas y recortan presupuestos. Segundo, Paz Total ha sido la excusa que ha permitido crecimiento de cultivos ilícitos, crecimiento de control territorial de grupos ilegales y nombrar como gestores a narcoterroristas, ELN, disidencias, ex-AUC y demás. Tercero, afectar la economía, afectando el aparato productivo, atacando y persiguiendo al empresariado. Cuarto, reformas retardatarias, inconsultas, inconvenientes y destructivas. Quinto, atacar a las instituciones, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Registraduría, Cortes, Congreso. Sexto, atacar la libertad de prensa y a los periodistas. Séptimo, atacar a las regiones que políticamente son oposición. Octavo, mentir una y mil veces para que las mentiras se vuelvan realidad. ¿Qué falta? Destruir la democracia. ¡Gracias! 3